Arrancan los competidores de la séptima competencia en Little Par, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro el ejempar no timeline pressing a tomar la punta, ataca Good Night Nile y se acomoda en el segundo por la baranda estrategia y viene a presionarlo y los desplaza ahora, en el cuarto se acomoda Imagine It All, en el quinto por fuera está Queen Cannon, en el penúltimo viene apareciendo Espresso Lungo, mientras que el número cinco Wonder Water se ha quedado en la última colocación, pasó el favorito estrategia y se va a la punta, en el segundo no timeline present, en el tercero por la baranda Espresso Lungo, en el cuarto viene apareciendo por fuera Imagine It All, se queda en el quinto Good Night Nile, luego lo viene haciendo Wonder Water que mejora bastante por el centro de la cancha, mientras que Queen Cannon, el número siete, se ha quedado en los últimos puestos, 23, el primer cuarto de milla domina estrategia y la competencia, en el segundo no timeline present, en el tercero mejora por fuera Queen Cannon, en el cuarto viene apareciendo Wonder Water por el centro, en el quinto se viene quedando por la baranda Espresso Lungo, junto al este es el número seis, Imagine It All al giro de la última curva, se defiende estrategia, ataca el cuatro y trata de colarse el cinco, el caballo Wonder Water cuando ingresan ya a la recta final del rol para estrategia, que está en punta, la presión ahora de Wonder Water por segunda línea contra el puntero, estrategia y se defiende Wonder Water y el cuatro contra el puntero que está crecido, se defiende estrategia en la punta, Wonder Water, está un cuerpo, Wonder Water contra estrategia, Wonder Water al pescueso, Wonder Water inmanso, lo pasó de viaje el cinco, ganó Wonder Water con Ángel Cruz, segundo estrategia y tercero no tener presa en cuarto Espresso Lungo. Querido. Núhipder Celso. Escogar이시o. Mira. 맛